Hola, mi nombre es Martín Pirojansky, soy actor, por ahí algunos me conocen, por ahí no. La idea es que durante dos semanas me puedan espiar diariamente para ver qué hace un actor en su tiempo libre. Hace menos de un mes se mudó mi novia conmigo. Estamos probando cómo es esto de vivir juntos. Ella es divina igual. Mi primer trabajo fue a los 12 años, que fue una participación en un programa. Hola, amor. ¿Qué es esto? Lo de Twitter que te conté. ¿Qué cosa de Twitter? ¿Vos me estás cargando? No, pero te lo... ¿Me estás pelotudeando? Yo voy a llegar todos los días a las 7 de la tarde que me van a estar filmando. Bueno, estoy en un impasse. Amor, amor. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loca? No, me voy, me voy. No me saques las cosas de la valija. No me saques las cosas de la valija. ¿A dónde vas a ir? ¿Se fue? ¿Abrío? Mi hermana, Karen. Me dijo mamá que te separaste de Brenda. Te dejó, la dejaste. Yo te puedo presentar una de mi grupo de amigas. No, Karen. No, no me digas, Karen. Decime Karen. Me gusta para la... Para lo de la cámara. Everybody's talking all this stuff about me. Why don't they just let me live? Everybody... Nada, vomité un montón. En un... Se hizo un charco en el cordón. Brenda. Hola. Sí. Ah. Vine a buscar las cosas que dejo. Ah. Hola. Hola. ¿Siguen acá? Sí. Yo vine a buscar mis libros. No me quiero ir igual. Yo tampoco quiero que te vayas. No, es que lo que pasa es que yo no quiero llegar todos los días a las 6 de la tarde y que vengan... ¿Qué? Que estén ellos, ¿no? Te habías dicho a las 7 de la otra día. No se tienen que meter, supuestamente. Yo lo único que te pido es que los fines de semana no nos filmen. ¿Está bien?